mira mira no así así con la mano que comía con la mano esta, esta grande hace así y se lo lleva a la boca la el hijo no lo deja comer y aquella ¿has visto que escalera? si, si y aquella estaba ahora has hecho a ver que pilla para hacer peldaños dos, cuatro, seis y hay luz y hay luz así y y y y y y y